Desde la Secretaría de Movilidad y en acompañamiento con los Auxiliares Viales Estratégicos estaremos dando apoyo a la primera etapa de la Vuelta a Cundinamarca 2021. El circuito iniciará en el Centro Comercial Ventura hasta la Glorieta de Manzanilla. Nosotros como Auxiliares Viales Estratégicos estaremos regulando el tráfico en dos puntos estratégicos. El primero de ellos será en la paralela para que las personas que se dirijan a la Ciudad Verde puedan desplazarse hasta el Centro Comercial Mercurio y bajar hasta Potrero Grande. En la segunda etapa del proceso estaremos en el León 13 pasando por debajo del Puente de Terreros para que cualquier persona se pueda dirigir hacia Bogotá. En esta ocasión queremos invitarlos a la edición 43 de la Vuelta a Cundinamarca de Ruta. Es el evento que reúne los mejores equipos a nivel nacional en las categorías 23 y élite en la rama masculina y femenina y la cual se llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre del año en curso. El evento inicia acá en el municipio de Soacha con un contrarreloj individual de 6 kilómetros en un circuito muy técnico que se encuentra iniciando en el Centro Comercial Terreros y va hasta la zona de Ciudad Verde. Ida y regreso, 6 kilómetros, es el prólogo de la vuelta y después nos estaremos desplazando hasta el municipio de Girardot. Girardot, estaremos en San Juan de Río Seco, en Guaduas, para terminar en Caparrapí. Entonces todos cordialmente invitados, el día martes desde el mediodía vamos a estar iniciando la edición 43 de la Vuelta a Cundinamarca aquí en el municipio de Soacha.